Esta es la frontera entre Albania y Macedonia y por salir de Albania y entrar en Macedonia Este es el famoso lago Rí la verdad que hace mucho frío y en 12, 13, 14, 15 grados cuando venía de 24, 26 Este es el mundo finalizado se está viviendo en un bar compartido de Argentina con ingenio y es lo que detiene el poder de nosotros Este lugar es hermoso Me recuerdo que esto es el lago Rí y Macedonia Paré en una casa de familia en Orid que alquilan cuartos me salió 10 euros nada más Es temprano así lucen las callecitas de Orid esta es la iglesia de San Caneo el lago Borit desde la época de los romanos pero de 1980 a 2000 fue reconstruido porque estuvo totalmente destruido durante 15 siglos lo habían tapado con tierra y construido cosas encima y se habían llevado los bloques de material para hacer casas por lo que vean mucha camisita me dijeron que esto es la ópera y que eso es el parlamento esta es la estatua de Alejandruma en el centro de la ciudad de los pocos y en la ciudad de los pocos y en la ciudad de los pocos y en la ciudad de los pocos macedonia aquí hay todo un tema de donde nació porque ellos para ellos es macedonio pero bueno en la ciudad de los pocos lo que pasa es que hubo un terremoto en 1963 y se destruyó lo que fue su casa así era el padre así era la madre y ahí están ellos el 1% solamente es católico en Skopje que exageradamente grande acabo de escuchar en inglés que todo es friki pienso lo mismo todo es así ridículamente nooo la hora de los rezos comí ese postre que estaba riquísimo lo llaman tri leche era como una crema como una leche dulce muy muy rico económico además 40 dinners 0 más o menos 60 centavos de dólar y todo muy rico lo que ofrecen dicen que es de Albania y de Macedonia y el joven estaba escuchando el partido de Barcelona y me hablo por supuesto de Messi esta es la vista desde lo alto desde la fortaleza Cali en un lugar céntrico de Skopje está el museo del holocausto judío que es el tercero en el mundo después de Israel y Washington en cuanto a tamaño e importancia parece que murieron 7000 judíos en Macedonia y el que fueron eran el 98% de los judíos de ese momento lamentablemente está cerrado me hubiera encantado poder vivir este es el teatro de Macedonia y ahí está el museo del holocausto estoy en un hotel muy lindo que se llama Super 8 lo que más me llamó la atención es que la recepcionista que era un amor hablaba castellano porque miraba telenovelas y se recordaba Rebelde Way de Cris Morena impresionante ¿no? ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! y estoy en las afueras de Skopje en el lago Matka el cañón Matka estoy atando hacia las cuevas del lago Berelo en el lago en el cañón de Matka a una hora de Skopje estoy en el medio de una cueva que se llama Brelo que loco Londres Madrid Panamá Buenos Aires 11.733 kilómetros una gran mezquita por dentro estábamos ya lejos la 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 la